Presentamos en la esquina roja desde el Club Turo Cero San Cristóbal a Karim Andalati. Ahora sí, ya lo tenemos en el ring desde la esquina Turo, desde el Club Turo Cero Rural, José Luis Berlín. Serán tres asaltos de tres minutos. Ámbito del combate, señor Contreras, en asisten como corte señores Carmelo, Casano y Poli. Primero asalto. Bien, bien. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? Bien. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tiene que se quiera para el día 20. ¡Ahí está! ¡Venga, bá, bá, bá! ¡Venga, bá, 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 bá! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga, bá, bá! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Más manos! ¡Esta paso para atrás! ¡Sigue! ¡Esta paso para atrás! ¡Más chica! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora! ¡Tírame! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 We возьimos! Segundos. Fuera. Segundo asalto. 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 ¡Vamos! 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 Tercer y último asalto. 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 Tercer y último asalto.